y que es lo que has hecho entre lo último y el coso federico he puesto hoy no bueno puse un inquisit que culiao que so bueno lo voy a jugar así tu nieve esto esto habíamos quedado con esto raven le puse la pintura amarilla quedó como estaba night to die no tiene pintura frozen libres hay mucho más allá con eso al mercury le puse la pintura violeta futuristicoso que lo que menos tiene un diseño futurista viper del coso del candy crush y el experimenta lo que casi nivel 1 como está hangar 2 esto estaba como estaba un night in yugdale igual el feo este la ryker y alguien quiere visitar con todas las armas infinitas así que vamos a ir a la batalla vamos a probar un poquito sobre todo vamos a probar el mercury que dio una buena un buen desempeño la última vez a ver me metí el celular en el centro del upite, ¿sabes lo que es el upite? google ya, upite el centro del upite en google que todo el mundo ponga el centro del upite lo hacen trending tropic senti 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 me cago en la puta me cago en la puta 40 segundos Voy a quedar callado Ay, hijo de pudo Bueno, ¿qué tenés Fede para contarnas? Por ahora nada, no encontré el Lincoln Hawk No lo encontré el Lincoln Hawk No sé en dónde está quien lo sacó Puede ser que sea alguien que está jugando En Rusia Probando el Lincoln Hawk en el T-Server con los demás jugadores Porque hay muchos que lanzan el T-Server Pero también entran a ciertos horarios a ver Cómo están usando, qué armas juegan Qué mapas salieron Entran, entonces pueden entrar ellos con el Lincoln Hawk Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, así funciona, ¿eh? No es que te tire la partida al toque Ahí está ¿Para qué dije? ¿Para qué dije? Porque apenas lo nombra, apenas Bueno, vamos a salir con Ahí está, esto es lo que me gusta a mí Vamos El remasterizado la última vez que no se vio Vi un par de fotos de este remaster Que decían que andaba para el orto Va a salir el Raven Sale el Raven Miré qué rápido Ya estoy Ojo, hay quiebre de cintura para el Raven también A ver ¿Le han puesto una movilidad más? No Sí, un poquitito ¿Recuerdan que esto lo jugamos con oscuridad? Escucha el ruido Escucha, para, para, para Le voy a subir un poco el volumen así Ahí Hay mucho Piensan, hay mucho Raging Piensan que puede haberle resucitamiento Escucha, escucha Este ya es otro nivel de sonidos Siempre tuvo buen sonido War Robot Siempre Pasa que por ahí uno lo escuchaba con el celu Uno tenía por ahí unos auriculares más Con graves y todo Pero el sonido de War Robot siempre fue bueno Excepto la música del orto Pero eso es otra cosa El sonido de los efectos Más allá que por ahí cambiaban unos sonidos Lo que es la explosión Todo Que le da acción Yo parece que estoy tirando no sé con qué El arma de él parece que es más poderosa Sí señor No sirve el arma del orto que tengo Así que voy con el Experimental Loki A romperle la no Experimental Loki Va Lentar Lentardi No hay piloto No hay nada acá eh Parece que va con el chasis doblado Está con barro No me digas Que según la época del año O las horas del día Los mapas se hacen de noche O se hacen de tarde día O se seca Porque esto acá había agua Hay barro acá Eso sería muy bueno Muy bueno Ven no me pueden ver ahora Porque soy invisible Sería muy bueno Que según la hora del día Donde vos te conectas El mapa está de noche Como hay un montón de juegos Que lo hacen ¿Ves? No me agarra La argolla Que en el juego Real sí Mirá 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 ¿Me va a seguir disparando el culio? La concha de tu madre La concha de tu madre Me cago en la mierda Jugadores de los Estos voy a tirar todo Eso es lo que son Vas a cosechar lo que sembraste Hijo de mil puta Vení, vení Oh no ¿Qué va a venir? Se va a esconder El puto Atrás de una piedra Mirá No va a salir Si no hay face shift Y yo te voy a disparar eternamente Porque mis armas No tienen descarga ¿Para qué salte? Si lo único que quería Era fijarla Mira Dale, dale ¿Tenés face shift? Dale, dale, puto Me cago en la mierda Mira la velocidad que tiene Que linda nerfiada Que le van a hacer Es más Por un enemigo como esto Me hago amigo del Hao Jun Hao Jun ahora lo quiero Ahora tengo menos odio Ante el Hao Jun Lo odio menos al Hao Jun Nirvana Lo peor A ver Yo sé que muchos me van a odiar Pero bueno A cada uno le gusta un robot diferente Y un arma diferente Lo peor que han hecho Peor que la Hydra Peor que Es Es el robot este El robot más sucio Asqueroso Feo Además es feo Boludo Mira, mira Y vienen todos a ayudarlos Mira Porque mi equipo Es una poronga Doblada Eso es lo que son El robot Más horrible Que más daño Le ha hecho el juego este Y recalco Lo voy a llamar Al Hellburner Y al Hao Jun Hao Jun como que siempre fue un robot Eh, duro Viste Difícil de matar Este es una mierda No te inspira respeto Te inspira odio En cambio el otro Decí mierda Me baja un Hao Jun Ojo Era un rival duro OP y todo Pero este no Este te inspira mierda El Nirvana Lo peor que han hecho en Warlock Según mi humilde opinión Yo sé que después me van El Fede Pero el Nirvana Yo lo tengo Ya está bien Yo también lo tengo Es más Ni siquiera se me ocurrió Le voy a liarlo Por lo más que me dijeron Es muy bueno Es muy bueno No es mi estilo de juego El Nirvana Es al pedo Es como que yo te digo Cómprate unos chupín Y a vos no te gustan Los chupines A vos te gustan Los oxford Y bueno Es así Para mí El Nirvana El juego Asco Horrible Hasta el Scorpicon Que el Scorpicon Aparece Te pega y todo Pero no matas todo El Scorpicon Tiene dos putas armas Y una chiquita No tiene mucha resistencia No matas todo Con el Scorpicon Ya hemos visto Que estando con mi primo Disparamos ahí en el barco No hicimos ni bosta Pero los Nirvana Por Dios Tres Faceshift Y el arma que le pongan Saben que Yo les voy a decir La verdad Saben que la causa Del nerfeo De las Storm Que ya estaban Nerfeadas Porque eran De la familia De las escopetas Que ya le habían dado Un buen chilo En el centro De Lupite Terminaron siendo Doblemente afectadas Las Storm Por los usuarios De Nirvana Porque hubiesen elegido Otra arma Y quien iba a ser Afectada Esa arma Si hubiesen elegido Scorch Iban a nerfear Las Scorch No fue por la arma En sí Sino por Cómo se inclinó El usuario A utilizar las armas Si hubiesen elegido Todos congeladores Iban a nerfear Las congeladoras Pero no Eligieron todas Las Storm Por el poder Que te saca De golpe Y entonces Dijeron viejo La gente Estaba usando Esta combinación Estaba usando Fana con vodka Bueno Vamos a prohibir La venta de Fana Con todo el bueno En la ferretería Porque lo usan Para drogarse Es solamente el uso Acá El producto Esto no es el malo Sino el usuario La gente Caga las cosas Si la gente Hace un uso abusivo De alguna cosa Entonces te la van a nerfear Y decir Ay ¿Por qué sacan esto? Es que No lo eligieron ellos Ven como la gente usa Y te lo cagan Si ven que la gente Ve mucho fútbol ¿Qué van a hacer? Ah y lo vamos a poner de paga Y listo Decir Eh culio Bueno O te ponen Valet De paga Te ponen las clases De valet De paga El campeonato de valet ¿Por qué no camino culio? No puedo caminar No puedo caminar Mira, mira, mira Camino Me cago en la puta Es así bolo A la gente le gusta ver películas De paga No, no, no Esto es así Así funciona Así funciona El mercado técnico Y no van a dejar Que se les caiga un juego Por unos culiados Que hacen eso ¿Sabes lo que es la casilla de mail De Pixonic, no? Oh Son una mierda Cada vez que publican algo Yo me pongo en el lugar de ellos Cada vez que ellos publican algo Los reputean En los comentarios ¿Por qué no arreglan el lag? ¿Por qué no arreglan el...? ¡Uh! Si ellos saben Cómo lean del juego Mejor que nadie ellos Por más que yo digo Eh, los desarrolladores Ni siquiera saben Es cierto En algunas cosas Sí Pero no son boludos No lo sabrán Tal vez Algunos sí Algunos no De experiencia propia Por meterse horas y años jugando Pero abren la casilla de correo Lo único que dicen No me anda Se sale el juego Optimícenlo Que anda todo mal Que está todo roto Que mi arma no dispara Que... Que... ¿Saben? No son boludos No van a permitir Que tremendo juego Que salió, no sé Primero en el 2000 No sé 17 ¿Qué será? Se vaya a la mierda Por unos pendejos culeos No, 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 no Pero reciben Muy, muchas críticas Más críticas que otros juegos Bolos Y críticas de usuarios reales No de hater De gente que mete ¡Oh! ¡Look at that! Mira, mira A la bosta A la bosta, costra Bien Mi equipo es una mierda ¿A dónde está el mail Para decir que el equipo es una mierda? Y ahora voy a saber con esto Mira Además que yo no lo sé usar O sea Si vos te pones a usar algo Con mucho tiempo Te haces experto Pero No me gusta este estilo de juego No salta Hace face use Y no puedes disparar Para mí Hay gente que le encanta Hacer face use Y no poder disparar Y después darte masa Ay la puta A ver Yo ya no sé Yo ya no sé Qué hacer en esta instancia La suciedad Se hizo esperar Cámbiame la mierda ¿No ves que estoy abajo del puente Y me pones un blanco Que está arriba de una paga De un techo Uy me quedé sin go Comparte tu opinión Ya no me voy a echar Danos tu opinión Cérrame Dame un poco de agua Para los chicos de Twitch Va esto Ahí tiene ¿Cuánto sale? 666 Por 2 ¿Cómo va la cosa? A ver Déjame ver Cómo va a cargar Esto está cargado Esto está cargado Perfecto ¿Qué día es hoy? Ya no es fin de semana ¿Qué día es el jueves? 23 segundos Mientras Chequeo Si le falta darle like A un comentario Denle like a un comentario Debajo del link ¿Por qué digo debajo del link? Alguien que me diga De dónde saqué Debajo del link Debajo de la descripción De este video Podés encontrar El canal Nos mienten Que tengo preparado Unas cosas muy potentes No es para cualquiera No es para cualquiera Primero que es para mayores de edad Y para menores de edad Que tienen los huevos grandes Nada más Si vos sos de asustarte Si sos de tener miedo Si no te van acá Que te digan las cosas en la cara La verdad De la realidad No te suscribas Todos los demás Pásense para ahí Hay un correo electrónico Donde ustedes me pueden escribir Mandar material Che Fede Mirá Encontré este video Che Fede Mirá esta foto Che Mirá estas ubicaciones Google Habla de esto Me mandan ahí Al mail Directo Las historias Que yo quiero que lea Pim pum Pan Todo Mirá estos culeados Un minuto treinta Y todas las demás Redes sociales Que son dos Facebook Y yo les voy a explicar bien Uno es Facebook Que es el profile Que es Fede Senpai Que no me lo deja cambiar de nombre Con Fede Senpai Me hice Fede en directo Que es una página No sé por qué Los divide así Chupa tres bolas Si quieren ver las cosas Yo publico en las dos Lo que publico en una Se publica en la otra Punto En el Fede Senpai Creo que me pueden escribir Ustedes en el post Poner una foto O algo Yo cuando entro Doy gracias a los que Comparten los videos Porque yo entro Y veo gente que Comparte el video Y yo le doy Me importa Me importa Me importa Mira esto Cancelame No puede ser Dos minutos Que es lo que te crea Acá Que esto es gratis Hasta que lo pare Twitcher Que no lo uso mucho Instagram Instagram de nos miente También Pero se tiene que pasar Por el otro canal Y People No sé qué otra pindonga Más Todos los listados De los clanes Totalmente actualizados Todo lo que se ha visto En videos anteriores Están todos mal Esos clanes Todos para la bosta Ya voy a ver Una manera De cambiarlos todos Mirás Viste que tenés Que reiniciar todo Me vuelve El mapa de la luna Pelota Con el mapa de la luna Esta línea negra Entre la línea del bien Y la línea del mal Salgo con hangar 1 Vamos a salir con El Loki Que no me lo dejaron usar Boludo Porque un culiao Me persiguió Transformation Yo tengo el Loki clásico El experimental El culiao Mirá lo que está Te parece que está Por hacer un viaje astral Mirá, mirá, mirá Me gusta Me gusta Ese No es un aura Es como que le sale Fideos Culeado Sopa de fideos De colores Uish, uish Bien Capturamos Hay una papuda Federico Voy a ir por acá Tiene una lentitud Extraordinaria Vemos allá Un transbordador Vemos una antena No puedo levantar La mirada mucho Vemos acá Que la argolla Se tapa un poco La baliza Es más cortita Culeado A ver ¿Alguien capturó La baliza Hasta acá? ¿Hasta acá Esta línea? O la dispersión Creo que Boludo Vos podías capturar Hasta acá La baliza Yo me acuerdo Acá me escondía A ver Acá podía capturar Y ahora está Hasta acá O sea Acá me cagan a tiro Bueno, no sé Es una apreciación mía Me voy a ir Porque estamos analizando El mapa No es ir a cagar tiro Y jugar Por eso pongo el juego Real y jugamos Observemos que este pasillo Creo que tiene el mismo Largor Sentí el ruido Se siente Mira, mira Si tienen auriculares Estéreo A ver El ruido se va a escuchar Por la derecha Y ahora por la izquierda ¿Escuchá? Izquierda Pasa a la derecha Oído izquierdo Oído derecho Oído izquierdo Y el que los tiene al revés Es porque tiene al revés Los opuestos Eso es bueno Sonido Izquierdo Ojo Estéreo Ojo Le voy a tirar a la Riker Que parece que está muerta Que no hay conexión Acá hay seguridad Mira Luces de navidad A ver Así va la escopeta ¿Te parece lindo esto? Absolutamente para nada Me escondí Me escondí Ojo Ey Che culiada Listo Se arrepintió Solamente sirve Para estar a muy cercana distancia Y tira ¿Son 3 disparos los que tira? A ver Contemos los disparos Para 6 disparos 1, 2, 3, 4, 5, 6 En carga total Y eso que cargan 2 disparos Creo Son 4 de carga entera Y 2 de Un bugueo De la recarga automática Ahí va Ay Que pelotudazo Contemos Ey Culiada Me voy Me voy Me voy Culiada ¿Cómo puede ser Que me dispare Yo tratando de matar A un Loki El otro día Y este guaso Mirá 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 Y va a saltar La yegua Va a saltar Y cuando salte Yo me voy a bajar O me voy a subir No 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 Me tires Culiada Mirá 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 Me enferma Vos los que puedan hacer Esos Lokis Se supone que no No lo podrían hacer No Sale leche ¿Por qué ve? ¿Querés hacer la suciedad? A la bosta A la bosta Dale 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 ¿Hacé el phase switch? Dale ¿Cuántos phase switch tenés? Dale Listo Teletra Kill Kill Con un eructo tragado Joder 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 No lo sé usar la leche ¿Eh? Ya de más tarde Sí Me curo No puedo dispararle ¿Qué pasa? Que me va a transmitir A alguien tan rápido Más rápido que yo Que camine más rápido que yo No puedo disparar Culiada No dispara No dispara Listo ¿Quién sigue? Hace un respawn Hace un respawn Ay Dios Qué lento que son Y sigue calle No lo vemos Mira Ujú Ay doble leche Doble leche Ocho scorch Uh Metió el chicle Me gusta la scorch Como le han puesto Esa Como que ahí Tiene triple voltaje Bol Mirá Oh ¿Eh? Esto sí me gusta Esto sí me gusta Esto me gusta Esto me encanta Ahí está Dale A ver Dale Cámbiame la mira a este Que no se hace face Por lo menos A este Ahora este A ver A ver Nirvana Qué tan canchera sos Se esconde Mirá Se esconde Ay Qué niña A ver Nirvana A ver Salvo la campana La puta que te par Victoria Medio que me dejó ciego La luz del Victoria Pero estamos bien Anda Espectacular Espectacular Más allá de buscar la batalla Que no tiene mucha No tiene No es la culpa Porque es un T-Server Anda bien Los robots siguen siendo lento La scorch Se gasta demasiado rápido Me da la sensación Pero hace mucho Que no uso a scorch El locking No me gusta Que le puedan disparar Así tan fácil No, 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 no Porque además No tiene velocidad Te das cuenta Que no tiene velocidad El bicho Para Voy a cancelar acá Y la voy a poner Para atrás Vamos, mirá Les voy a mostrar Que no encontré El Lincoln Hawk ¿Qué pasa si pongo Mejorar? Mejorar Bien Plata Nada Listo La bosta Cierro No puedo Sarico Eso se puso solo A ver si yo pongo Acá El feo Estiremos los pies Un poco Ay, la concha De mi hermana Pero por Dios Que susto Pero que susto Cambio Cambio el robot Tienda Ahí está No hay más que buscar Vamos a poner un tir Listo Ponemos un tir Con qué Un tir Un tir Un tir Le vamos a poner A ver Bajo Correme esto No Pulsar Sale la pulsar Anda Oh La puta Sale la pulsar A ver ¿Quién me mandó? Uh Después Una pulsar Dos pulsar Y le voy a poner Lashfreader No me queda nada Como para Ustedes se pueden Descargar el T-Server Tal vez El remasterizado No Si el celu No se los banca Mi celular No se lo banca ¿Recuerdan? Está subido el video Cule el T-Server Que anda A dos frames Por segundos Tuc Yo voy hablando Normal atrás Pero Horrible Horrible Fea de qué celular Tienes J 7 Prime Optimus Prime Y no lo tira Tuki Ay Dios Santo Por Dios Que silencio Ahí está Como que están Las armas pegadas ¿No? A la cabeza Mira el Mercury Mira el El Inquisitor Como que de golpe El arma es chiquita ¿No? Mira lo que le queda La ¿Por qué digo esto? Mira lo que le queda La Thunder Mira la Thunder Pedazo de arma Mira lo que es Mira lo que es Cuando quiera cargar Está todo bien Dame un poquito de agua Me estoy quedando Mirá Está pegada ¿Qué es esto? Está pegada Mirá Chiquita el arma Más grande Más grande Más grande la arma Mediana Que la Thunder No sé Rarísimo Vamos a poner La arma común No hay Nada más Listo No hay Thermal No hay Tírame la La partida Papu Mirá todo lo que tarda Culeado Pensé que todos Estos datos De internet Son pasados Hacia el otro lado Del mundo A través de cables submarinos Que fe de que estás diciendo Se transforma por satélite No papi Te falta mucho Mucha lectura De tecnología Son cables submarinos Los tiran con un barco Cable por abajo del mar Así como lo ves Pero se rompen No El culo tuyo Se rompe No se rompen Culeado esos cables Búscalo Gúglealo Están las estaciones Pasan por cable Puede ser cable De fibra óptica O bla bla Esa es la cantidad De cosas que hay en el mar De mugre Y no es Ni el 0,000 0,01% Puedes tirar toda la mugre Y no pasa nada Fede que estás diciendo No Yo te digo Se pasan por cable Anda a buscarlo Fíjate Podés hasta viajar Hasta el puerto Donde tienen la salida De los cables Y te dice ¿Dónde llega esto maestro? No Esto llega Al puerto allá en Francia Y después de ahí Se ramifica Anda a buscarlo Lee un poco Y seguíme Y nos miente Me cago en la concha Mira todo lo que tarda Yo no puedo creer Yo no puedo creer Esta es la verdad De la Milana Isaculio ¿Saben qué? Pónganlo en aceleración 1 1,5 Partida rápida Madre querida Mi corazón siempre late Por las aguas de aguacate Bueno Listo Me quedo callado Cérrame acá Ábrime acá Se completó Ah Me supieron escribir Ahí que ya se los voy a revelar Boludo ¿Cuál es La referencia de Gilton no me ve? Bueno En el año 1986 En el campeonato mundial de fútbol Organizado por la FIFA Diego Armando Maradona Hace un gol Con la mano Años después Él hace una entrevista En donde explica Todo Las cositas pequeñas Cuando él está haciendo ese salto Cuando mira El arquero inglés Se llamaba Gilton Se llama Gilton Porque está vivo Ya me tiró partida ¿Verdad? Uh La concha de su ramil Puta madre Cancera Entonces Él dice que de reojo Ve al línea Al árbitro Y que nadie más Lo está viendo Y que Gilton No lo ve No lo ve venir No sé si le ve la mano No sé Bueno Está en la entrevista por ahí Él dice Gilton no me ve Gilton no me ve Entonces esa es la referencia Que hago yo Después si lo quieren buscar Y van a entender Ah Fede Con razón decías Gilton no me ve Estamos así Cuando me quieras tirar La partida Vamos a jugar Ahí tiró Ahí tiró Si cliqueo en la pantalla Se rezó Tiempo de espera Medio Un minuto treinta Bueno Acelérenlo Adelantalo Si querés Un poquito Baila morena Baila morena Cerrame esto Cerrame acá Este server Bueno Todo tranca Palanca Mira Minuto treinta y uno El minuto treinta y uno Me tiene que buscar Partida Ajá Oh Macri A la puta Así grabo Se lo podría cortar Pero tengo el botón El botón de pausa Lo tengo No lo tengo Lamentablemente Y para no cortar esto Para que vean que no es todo Color y rosa Se los dejo Pero cuando pueda solucionar el tema Del botón de pausa Se los adelanto Porque yo me embolo O sea ustedes no van a ver La parte que me embola Y después dicen Fede por qué estás triste Claro culiao Te hago un video Que estoy el palo Gritando todo Y después ve Este culiao Jugó tres partidas Claro Entre partida y partida Que vos las ves pegadas Junta Yo me fumo esto Fúmensela conmigo Boludo Claro Yo esto lo podría Evitar Pero yo Lo tengo que vivir Ustedes verían En el final De la última partida Que estoy puteando Con el principio De otra partida Pero en el medio Sucedió algo En el multiverso Que yo me estoy fumando Todo esto Ustedes se lo van A fumar conmigo Mientras tanto Dejen los comentarios Denle like A los comentarios De los otros Ahí está Vamos Esa El mapa más oscuro Del mundo Bueno Esto es lo que yo quería Bueno vamos a ver Porque la última vez Que jugué acá Me reventaron el Loki Así que no voy a sacar el Loki Porque aparentemente Es una mierda Y va a salir Mercury Tanks Si señor Hay una salidez Rápida Vamos a analizar Un poco el mapa Que ya Se ha visto antes No sé si este era El primer mapa Pero Ahí hay un drop Voy a recoger mi arma Fede está diciendo Que va a haber World Robot Battle Royale Si señor Ahora voy a sacar Una Thermite En tus sueños Perra Bueno Observa Esa luminicidad Está bien Yo se los muestro Así para que vean Cuando puedo mostrarle Las cosas bien Les muestro bien ¿Ves? Mira Mira esa textura Papu Esto es Server Hay que ver Mira las montañitas Como salta El fuego Mira La luz Acá si hay Acá si hay La luminicidad ¿Ves? Mira la armadura El robot Mira las luces Que se rebotan En las formas Convexas ¿Ves? La forma ¿Ves? La luz ¿Ves? Mira el bot La luz Esos son detalles Que le suman mucho En el otro mapa No estaba optimizado Eso La luz del bot A ver La fuente de luz Que viene allá arriba Que no lo puedo mover Me hace Me genera Mi propia sombra ¿Ves? La forma La sombra De la viper Sobre mi espalda El hombro Se ilumina ahí Y va bordeando Toda la forma Convexa Cóncavo Como quiera llamarse La sombra Me la genera Bien A ver si yo voy Para acá La sombra Va cambiando El lugar Y si Según el foco De luz Ahí me ¡Eh! ¿No ves que estoy Analizando? Anda y jugá al juego ¿Qué tipo que son? Hijo de mil Puta Ojo Acá El impacto El impacto Es El impacto Es que me hacen La sucia ¿Viste? El impacto Es que me hacen La sucia La 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 argolla Del Del mercury Fue amarilla No fue verde El 19 yudel También tiene Los espectros De sombra A ver Mira Si yo me meto En la sombra Acá No viejo Vaya Me voy a la bosta ¿Por qué nazco yo En la base De ellos Boludo? Mira como cae Eso ¿Qué es? ¿Pero qué es eso? Y sigue rodando Es una papuda Y quedó con las patas Para arriba Tío me quedó seca Voy a Inaugurar el pilar este En honor a Numberwind El nuevo pilar Que yo les dije Que no debería existir Pero sin embargo Lo pusieron Y hay agua Hay reflejos de agua Me gusta No están las huellas De los bots Deberían ponerlo Sería muy épico Las huellas En una nieve En algo Y estos son los mapas Que yo les digo Los largan así Pero ya tienen Las diferentes estaciones Esto ya debería tener Pasto En algún momento En algún evento O algo O según la época del año Y nieve Mira que lento Que vuela Vuela muy lenta No le estoy haciendo La supresión Como que no está activada A ver la supresión Ahí está Como el octavo tiro Vaya, vaya, vaya A jugar a las canicas El hielo Muy bueno Parece el Mortal Kombat Muy bueno La argolla es cortita No es muy Oh No, no, no ¿Cómo podés salir Atrás mío? ¿Me querés decir? ¿Cómo es posible? Salgo con leche Salgo con Frozen ¿Y ahora? ¿Te gusta esto? Dale, disparame Sí, disparame I need Uy, yo ¿No le hace nada A mi chicle? ¿Por qué no? Porque primero No me puedo mover ¡Eh! La triangulación Que me hacen a mí solo Viejo, deja de joder La Riker No, 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 no Está muy mal Es que este equipo También juega mal No es mi idea jugar No es mi idea jugar Sino analizar ¿Pero qué? ¿Pero qué? Que te joden Te joden la vida Viejo ¡Oh, Dios! Mira, esto es totalmente Si sacan un bot Que se mimetice Con el entorno Estamos hasta las Re mil bolas Fede, no des ideas ¿De dónde sacas las ideas? De la fuente universal Las ideas ya están hechas Que te caigan a vos De otra cosa Mirá cómo vuelan los pedazos Observa, observa Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Los pedazos Cómo vuelan Y va a caer por allá Pará, pará Guarda la cabeza de alguien Ay, cayó Y me está tirando No dejan un respiro Todos disparándome a mí Ya no tengo bala No tengo salto No tengo face No tengo nada Mirá Todos disparándome a mí Hay tres No, me van a disparar A mí sale Experimenta el Loki Que me voy a transformar ¿Y qué vas a hacer? Lo único que puedo hacer Matar a nadie No Capturar una baliza O dispararle a esta perra Que justo se esconde Y este tiene face shift Y este ahora ya está desescondido Y el otro ya me tira La triangulación Y el otro viene para acá ¿Se dan cuenta? Que no se puede No entiendo Realmente, boludo Ocho horas buscando la partida Para que estos hijos de mil puta Bueno, no importa Si Federico no era el problema Ganar o perder Era hacer el análisis sintáctico Y no tengo el No tengo el Lincoln Hawk Es sospechoso que uno tenga El Lincoln Hawk Dame la batalla Por favor Por el amor de Gedeon Y no me tardes 10 horas Lo dejo ahí Vamos a ver cómo va esto Ay, por favor La vaca ¿Qué es esto? Reconcha de mi hermana Bórrame esto Ya estoy puteando ¿Ves? Esto, esto Yo tendría que poner Una cámara 24 horas Para que vean Cómo puteo Ay, ay ¿Ya estamos? Uy Qué mapa de los ¿Sale Mercury? ¿Sale Mercury? Hay mucho Night in the Day Hay mucho Tear Hay mucho Pero Pero que eso es Navidad Vamos, vamos, vamos Los chicos Víper ¿Cómo puedo que un bemomón Camine más rápido? Mira, mira lo que camina El Mercury Las velocidades están mal puestas Bolo Mira que lo que camina Fede Es un error de tu configuración gráfica Vamos a ver Y yo digo Opino que sí Vamos a aumentar esto Y ahora vamos a guardar A ver ¿Camina más rápido el Mercury ahora? No Ay, no, 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 no ¿Pero qué es esto? ¡Somos los hermanos Víper! Candy Crush A la mierda ¿Quién ahí por atrás? ¡Uy, ey! ¡Pero, pero! ¿Pero qué es esto? Se están Están todos endemoniados No, no Ay, Dios mío El exorcista Mira, mira Como allá cayó la araña ¿Pero qué es esto? Ya ven un exorci... Hay que exorcizar este mapa Por Dios Vuelan todo Pasa que será La fuerza de gravedad Que dicen que hay menos gravedad No sé La gravedad del asunto Es que yo acá Deberían traer agua bendita Boludo Una ristra de ajo Algo O hacer esta suciedad Toma, perra Y va ¿Cuántos phase shift Tiene este muchacho? A ver ¿Cuántos phase shift Tiene este muchacho? Me saca mucha vida Increíble La cantidad de vida Que me sacó Yo no le saqué nada Bajame un poco La volumen Si creo que está Que está Demasiada No me gustó Otro Bemomom Estoy herida Voy a hacer el último salto De los moicanos Pero tiene phase shift ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Esto refleja El alma De la gente Que usa esto ¡Ay, Feria! ¿Qué estás diciendo? Si vos te sentís No, no, no Arrepentidos Arrepentidos ¡Sale, Raven! No, 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 no El tipo se puso Con un Nirvana Allá Está medio nerfeo El salto del Raven Por lo menos el primero Oh ¿Cuánto phase shift va a tener? Dale, trolito Oh, de allá también Pero de La distancia que tienen Los tipos O sea, nosotros No, no No, no, no ¿Cómo me va a disparar De 10 millones de kilómetros? Ya si se empiezan A poner así de pro Los jugadores Yo me voy a la bosta No puedo ir para ningún ¿Te das cuenta que no puedo ir para ningún lado? Porque por ahí no puedo Porque no tengo salto Por allá tengo que caminar Este es fanático Memo Monks Los amarillitos Dios mío Urgente un exorcismo Y allá no me voy a meter No, no Vamos a meternos acá En cuchitrilarnos Dale, gordo Anda para allá Que quiero sacar Una buena Una miniatura Una buena miniatura Gordo Para el video Ahí se armaron los vergas Ahí se armaron los vergas Guarda Que me van a tirar a mí Me mataron No sé No sabes ni cómo Ni dónde Ni cuándo Pero te matan ¿Quién está implicado? El Nirvana Otro Memo Monk Pero este Crack El fanático De los Memo Monk Y yo no A ver Le saco algo A alguien Ahí está Le tiremos Allá Eso Allá El rayito Es como medio Maricón Ya no disparo Más nada No sé Qué robot es aquel Me disparan Solamente a mí Y vienen por mí ¿Cómo saben Que yo soy Pirilli Y Banano Y Banano Y Bonadeo Banano digo Un saludo Banano De paz ¿Quién es Bonadeo? Bonadeo es un periodista deportivo Que en realidad es periodista de todo Lo que le dé ajedrez Te lo va a relatar Le da corte y confección Sabe Decoración interior Sabe Repostería Sabe Warrobot Sabe Armas Sabe Todo sabe Jardinería Sabe Pedagogía Todo sabe Todo Bonadeo Periodista argentino Mira qué es esto Mira qué es esto Parece Que estamos en una sala de espera Boludo Uy mirá Ve que este Diego Hay que exorcizar Pero por Dios Pero qué demoniación Ay no Y ya estoy muerto Sola Sola en el olvido No puedo Camina ¿Puedo hacer una kill? Triple kill Eso me aumenta Un rango Cámbiame No No Anda Ya me demonio Bueno salgo volando Había algo arriba mío No sé Yo vi algo arriba Ya estoy viendo vision Y ya me están disparando En la invisibilidad ¿Cómo es posible? Vamos allá A ayudar a mis compañeros Con alguien que está ultra velo Que me parece Está usando una script De velocidad Federico ¿De qué hablas? Hablo de hack Hablo de hack The world robots Vos podés venir acá Y métete todo el hack Que quieras No te van a banear Porque justamente Tú te es server ¿Estamos ganando la partida? ¿O estamos en patanda? Creo que estamos en patanda Ya vi un 18 UDL Ahí Y más nirvanas Pero vamos a hacer La supresión acá Para capturar La baliza bali Cuando la capturemos Cámbiame la mira Cámbiame No empecé con la No empecé con la gílada Cuando la capturemos Que está trabada ¿Ves? Que está trabada la C Está trabada Yo voy a volar Trataré de partir Trataré de soñar Quien sabe Esa desilusión Esa referencia Voy a volar Voy a volar Por Wakanda No puede tener Tanta invisibilidad No dispara el mío Claro ¿Qué va a disparar Si hay un 18 UDL? No dispara en el aire Federico Estoy tan nervioso Que me olvido ¿Y este? ¿Diberaron dos balizas? ¿Vos me estás charlando? ¿Vos me estás charlando? Federico ¿Qué haces? ¿Tenés tres frentes De batalla En donde te van a dar No me van a dar nada Ojo Me pueden dar Ah, me dieron No te digo yo No te digo yo Mira Increíble Cómo baja la fuerza La 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 El oxígeno De un auto Cuánto equivale No, no, no Cuánto equivale Un árbol En el oxígeno Ahí está La suciedad Le saqué algo No Él me saca más Con esa mierda Ay, 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 ay Acá no me puedo quejar De los peitos De la conspiración No Acá Toda la Ay, me pueden ver Invisible me pueden ver No compren el Loki En el remasterizado No usen Loki En el remasterizado Vamos a ver acá Cómo va esto Mira Saltan, vuelan Hacen Driftean No, no, no Este tiene hack Porque el robot No anda No va así A ver Yo les voy a explicar Una cosa El Nirvana No anda No camina En esa velocidad Ustedes lo acaban de ver Con el Con el El phase shift Sí Pero miren cómo camina El tipo Con el phase shift Sí camina Rápido Eso es verdad Pero en velocidad normal No camina así Quieren corroborarlo A ver si alguien tiene hack A ver este Este camina también rápido Hijo de puta Están todos usando el script De velocidad Boludo Fede, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de hacks ¿Todos están caminando rápido? Yo no caminaba A esa velocidad Acá pasa Harto Siempre pasa Uh Qué chico Qué culia ¿Por qué golpea? A ver Pero No No usen la viola Puta que lo pago Quédate quieta Un agua de man Trago de agua de man Dame el Dame Quiero volver para otro Bueno gente Esto es este server Remasterizado No sé hasta cuándo va a durar Creo que lo sacaron dos días ¿Cómo te das cuenta Que se cierra? O que no se usa más Debajo de la descripción del video Va a salir El Facebook De War Robot Y War Robot T Server En el T Server Ellos te avisan Y ya voy a estar entrando Acá directamente Si está cerrada la sesión O no Dice gracias pilotos Ya no hay más sesión De T Server Hasta la próxima Pero War Robot T Server Es No es War Robot T Server Miento Es War Robot T Server Paje Así se llama Que está el link En la descripción directo La portada es Todos los robots unidos Con el titana Atrás del Arturo Un bemomón blanco Y dice Test server Ese es Y dice Del 18 de agosto Dice que iba a estar Hasta Se abre El En agosto 19.20 Desde las 7 Bueno Entonces Hasta que no salga La publicación De que se cerró O Si vos estás jugando ¿Sí? Y te encontrás Que ya está en mantenimiento Quiere decir eso Bueno Esos fueron los mapas Esos fueron los bots No encontré Lincoln Hawkins Remasterizado Pero ya sabemos Que anda volando Por ahí Los bots Creo que están Bastante bien Mirá lo que son Las pinturitas Lindo gráfica Dame un poco Guamanante Para Tenemos eso El que no vio El video anterior Pásese por el video anterior Donde mostramos Que se pueden cambiar Las gráficas Pick ¿Hay pinturitas De la Riker? Bueno Está linda La guacha Mirá Este no tiene nada Básicamente lo mismo No le han puesto Más que sombras Y otra cosa Este Este Bueno Este tampoco Tiene ni bosta El inquisitor Si va bien Y en el 1 Esto es muchacho Mirá lo que es Muy brillante Esto Pero es por la luminosidad Este muchacho Mirá la pinturita Básicamente lo mismo No se aprecia mucho Acá El remasterizado En esta parte Capaz que acá Un poco Pero parece El juego normal El menú anda así Rápido ¿Ves? El menú anda rápido El Raven Mirá Está bien Tiene más Mirá 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 parte de atrás Espectacular Y Lo más importante Mirá si yo aprieto la casa Olé Es esto Que antes para finalizar Recuerden dar like A los comentarios De los otros Avanzadas No hay nada Configuración gráfica Ultra Low Definition Low Definition Y High Definition Ultra Baja Definición Baja Definición Y Alta Definición 30-60 frames Yo no puedo Cliquear ahí Ah Ah ¿Cómo que podía poner 60 frames por Antes no se me activaba Ahora sí Y si vuelvo para atrás Y si vuelvo a envolver A ver Igual ya anda bien Boludo Dios mío Esta cosa que sube Ahora me voy acá Tendría estar Puesto como yo lo puse ¿Ves? No Me deja en 30 No sé si es por la reiniciación O algo No lo sé Pero lo vamos a ver No sé cuándo O en el próximo T-Server Que el T-Server De la remasterización La suelen dar Dos veces por semana O dentro de la Durante la semana Día miércoles Día que se O lunes Jueves Pero el T-Server Porón El link ¿Cómo no me voy a poner Link ¿Cómo no me voy a poner Link Chau gente Gracias ¿Cómo no me voy a poner